bienvenido a suscriptores de youtube en este vídeo les voy a enseñar cómo colocar los diferentes cables de para el observos el ESC acerca de los carros de nitro como se coloca en un receptor las diferentes conexiones que hay en un receptor ahí como pueden ver está un receptor de traxas que tiene 2 channel 1, channel 2, channel 3, channel 4, channel 5 y batería para los servos de curvas para dar la curva siempre es en el channel 1 porque traxa tiene 2 channel 1 porque hay carros que utilizan 2 servos de curvas y necesitan tener 2 servos para hacer más fuerza en algunos vehículos creo que también tienen 2 servos pero en caso de traxas los IMAX, TMAX, el RIBO, RIBO 3.3 utiliza esta función de los 2 servos si tu carro utiliza un servo solamente lo coloca en cualquiera de estas 2 channel 1 y ya channel 1 después brinca el channel 2 nunca ponga un ESC en channel 1 porque no te va a funcionar tiene que ponerle channel 1 y después channel 2 el ESC como pueden ver en casos de los eléctricos en caso de los eléctricos en el channel 2 se conozca lo que es el ESC y ha quitado la batería que lo conectas aquí a la batería yo no tengo un servo de dar curvas pero por ejemplo voy a dar un ejemplo de él no se ve pero ahí está el servo del dar curvas como pueden ver hay carros que utilizan más conexiones el channel 3 se utiliza para los carros que tienen diferentes funciones o por ejemplo el RIBO 3.3 que utiliza esa función para dar reversa si tú no tienes es decir tu carro solamente son dos canales estos 3 4 y 5 lo puse el para accesorios por ejemplo abanicos luces led etcétera en caso del nitro es algo diferente pero es más o menos lo mismo lo único que donde dice BAT en los carros de nitro en BAT es para poner la batería para que le hagan fuerzas a la a los diferentes servos porque en eléctrico tiene un cable aquí que es para la batería que es muy diferente pero es lo mismo lo cual es donde dice BAT y ya y aquí en este servo dice más y menos las conexiones cae solamente en un solo lado que si te vas a confundir el conector no va a caer cae en un solo lado a menos que no tenga esta cosita de aquí este este esta ranura que es para no confundirte si no la tiene acaso que si son leds o abanicos no tienen este ranura si lo pones al revés el abanico no va a prender ni nada ni la led y entonces si no sirve lo pones del lado contrario hasta que busques el negativo y positivo es bastante fácil en este caso tiene este conector y como es un ESC necesita obligatoriamente esta ranura como pueden ver si es un abanico o algo así no tiene esta ranura puede caer de diferentes lados pero te va a funcionar en un solo lado así que si no te funciona lo colocado tengo en el lado contrario y te va a prender al abanico o cualquier led que tú le quieras poner a tu vehículo funcionan en los carros y botes en los aviones pues ya es diferente nada hasta aquí le doy este vídeo yo espero que les haya ayudado este tutorial luego le hago un tutorial más profundo pero yo espero que este tutorial que yo la hice ahora mismo le haya funcionado la haya servido de utilidad hasta aquí le doy este vídeo no se olvide suscribirse a mi canal